Música SM Noticias Sanrio, estoy presentando la lista de Frente Renovador en Campos Marcos Sí, bueno, presentando a los candidatos, un poco comprometiéndonos con el vecino para que nos acompañe El próximo mandato es el último mío, así como yo desde el primer día dije que si los intendentes tienen que estar en un mandato y una renovación Y bueno, creo que el mandato que viene nos exige mayor esfuerzo redoblar el trabajo, porque la gente hoy, al hacer un buen gobierno como creo que hicimos, es decir, subimos la barra y la gente va a exigir por eso Es decir, entonces, encima es un periodo de mayor trabajo porque si no, como todo ser humano, es esa burguesa entonces hay que exigir más Yo creo que San Fernando puede dar más podemos mejorar en todos los temas que trabajamos de la integración social, de la inclusión, de igualdad de oportunidades y bueno, esperamos que tengamos un gobierno más federal que respete más las instituciones y que independientemente del color político que llegue a los municipios es decir, cada intendente se vea apoyado en las competencias que tienen y en la compartitación que le corresponde ¿Qué cambian ustedes después de cuatro años de gobierno? Bueno, yo tengo un equipo de gente muy joven con experiencia Es decir, la experiencia del gobierno que da es el Estado Bueno, hoy, por suerte, yo creo que las ventajas que tenemos que la gente que nos viene acompañando durante los cuatro años es decir, tiene mayor experiencia y puede brindarse más Aparte, casi todos tienen una carrera política han abrazado la política en su vocación de servicio como militancia Bueno, y creo que lo fundamental es trabajar con la gente con el vecino, con el tejido social que es la exigencia a las comunas que le va a dar al vecino en la próxima década O sea, hay una cuenta regresiva para los espacios, para las elecciones ¿Qué le puede decir al vecino? ¿Por qué no viene acompañado? Bueno, nosotros eso lo dejamos decir con respecto a esos contratos, pero mira el vecino El vecino está de acuerdo con la gente que nos va acompañando Lo único que entendemos con el vecino es decir, que toda la carea de inclusión y de integración la vamos a regular tanto en educación, en cultura, en espacios verdes, en deporte es decir, todo lo que venimos haciendo y bueno, y que nos acompañen a nivel provincial porque tuvimos una fórmula con experiencia muy buena fórmula es decir, con compañeros de la que ya tiene experiencia que ha vivido la crisis del 2002 es decir, que tiene una visión federal ha descentralizado muchos impuestos en su momento y bueno, nosotros vamos a agregar y acompañar para que se sigan descentralizando los municipios tenemos a dice el gobernador que tiene mucha experiencia en lo social es algo importante en el fórmula urbano porque hay una diferencia social muy grande y creo que ahí está encima y después, bueno, creemos que la fórmula a presidente es la única que hoy está dando propuestas y aparte es una fórmula federal así que encima, la representación de nuestro interno como fórmula renovador también se amplía ese regalismo con la participación de los gobernadores ¿De la lista de concejales que lo van a acompañar ¿qué nos puede decir que presentan? Bueno, el 66% va a repetir es importante tener gente que se incorpora nueva y gente con experiencia así que, bueno, son compañeros concejales que han tenido una tarea positiva fundamentalmente los concejales están hablando sobre la gente uno basta preguntar a los vecinos a los vecinos y si es un chico y si se encontrarían mal los concejales están en la boca del todo así que eso alegra y ayuda en términos de la elección lo que más a uno en la elección está atento es cuál va a ser la respuesta de la gente a la gestión pero después, bueno, la elección es decir, bienvenido se hace 32 años que tenemos democracia y todos los años se va a fortalecer ¿lo sorprendió que se presentó en el libro? No, no, porque ya se había presentado en la elección anterior y bueno, es decir, siempre es que estuvo en política un corazoncito para participar bien entonces creo que eso depende de la voluntad propia de presentarse y de la gente que lo acompaña ¿Los pensamientos de la lista de Luis Andriotti y de Frente de la Rodora? ¿Qué es Fernando? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, la verdad que muy contentos porque creemos que es una lista importante una lista con grandes referentes acá del municipio grandes referentes de nuestra agrupación muy ligados a Luis Andriotti y bueno, hoy, después de todo el esfuerzo que se hizo en estos tres años y medio de trabajo, de gestión le vamos a presentar a la gente una opción más para un nuevo mandato que queremos que se produzca a partir de diciembre de este año y bueno, la verdad que confiamos mucho en la gente del público de San Fernando dado el trabajo que venimos haciendo en este tiempo y creemos que la lista está acorde a las necesidades de lo que va a venir dado que es parte del equipo de trabajo y gestión que tiene el intendente y fundamentalmente compromiso con la ciudad ¿Con qué desafíos se encararán los próximos cuatro años de San Fernando? ¿Cómo? ¿Con qué desafíos se imagina que se va a encontrar los próximos cuatro años? Bueno, el desafío más grande fue en la primera etapa estos tres años y medio porque teníamos que empezar de cero hoy le podemos decir a la gente que se quede muy tranquila porque tenemos un equipo joven mucho trabajo el intendente pudo armar equipos en todas las áreas por supuesto que siempre falta algo pero en general estamos muy bien y hoy podemos decir que tenemos la experiencia, el compromiso y el trabajo fundamentalmente de todo lo logrado así que para lo que viene más allá de las grandes obras que estamos pensando y muchas que están programadas y muchas que están visitadas como el final de los 202 como el prehospitalario como nuevas postas policiales como dos nuevos polideportivos más allá de todo eso lo que sí le podemos decir a la gente que va a tener un equipo con mucha experiencia que sabe hacer las cosas y fundamentalmente sale y trae bien el dinero de los sanfornales De San Fernando sale también el primer legislador en la lista de la provincia aquí de la primera sección ¿qué crees que Juan Andrés te iba a aportar en la provincia? Bueno, primero y principal creo que el primer legislador se lo debemos fundamentalmente al trabajo que hicimos en todo este tiempo San Fernando fue el distrito que más creció en la provincia de Buenos Aires con fondos municipales y eso hizo que Sergio Massa más allá de la lealtad del compromiso que tenemos con el Frente de los Innovadores haya decidido que San Fernando dentro de los 24 municipios que tiene la primera sección sea el referente de la primera sección sea el primer candidato y nosotros hemos trabajado estos tres años mucho en la parte hidráulica fundamentalmente y en un montón de otros temas que en la primera sección como el transporte como la seguridad estamos trabajando y todo eso lo vamos a presentar seguramente a partir de diciembre de este año en la legislatura provincial